La letra fina, y esto el jueves va a quedar resuelto. Quien ya se pronunció sobre la vuelta a clases es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró una vuelta, una presencialidad plena y con todos los protocolos vigentes. Hoy hablé con la Ministra de Salud, estaban trabajando justamente con el Consejo General de Educación para ajustar todo el protocolo para el comienzo de clases. Nuestro objetivo es que las clases comiencen el 2 de marzo, obviamente con presencialidad plena y dando cumplimiento a un calendario con un ciclo lectivo de 190 días de clases. En la Ciudad de Buenos Aires eliminó lo que es el concepto de burbujas. ¿Qué va a suceder aquí en la provincia? Del mismo modo, nosotros estamos trabajando para poder tener, primero, asegurar la presencialidad plena, segundo, cumplir con los 190 días de clases. También estamos en proceso de paritarias abiertas para poder recomponer el salario docente. Lo empezamos a hacer temprano, mucho antes de otros años, porque queremos garantizar que nuestros chicos estén en la escuela. Esto es lo que nos importa. Vamos a detallar a continuación la situación epidemiológica. A nivel nacional, más de 32.000 nuevos contagios en la última jornada fueron informados por parte del Ministerio de Salud, en donde además, lamentablemente, se reportaron 284 nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad. La tendencia a la baja en los casos continúa y los fallecidos comenzaron a seguir la misma línea. El gobierno informó en las últimas horas 32.790 nuevos contagios de coronavirus, lo que elevó el recuento nacional total a 8.648.075 casos. De ese número, ya superaron la enfermedad 8.255.983 personas y permanecen activos 268.865 pacientes en todo el territorio argentino. En tanto, los centros de salud de las provincias y la ciudad de Buenos Aires reportaron 284 muertos, con lo que la cifra de fallecidos asciende lamentablemente desde que comenzó la pandemia en la República Argentina a 123.227 casos y personas. Repasamos los datos que recién comentábamos. En las últimas 24 horas fueron confirmados 32.790 casos de coronavirus en toda la República Argentina y 284 fallecimientos asociados a esta enfermedad. Los números que están allí abajo dan cuenta de los números totales de los infectados a la Argentina.